Música 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 Celebrando a quienes? A los niños compadre A la una Este niño lo trajimos a los juegos Porque nunca en su infancia lo trajeron Como se la esta pasando muñeco? No pero pues hable Le regalamos una coca Música Usted como se la esta pasando a los juegos Es que yo no te asustaste wey No pues ahí estamos Estamos bien gracias En estos juegos Oiga muñeco como se la esta pasando a los juegos Que los trajimos en este dia el niño Anda de mal humor Anda de mal humor Niño En estos barrios nos encontramos a Brincos Dieras A ver presenta Brincos Dieras Aquí se encuentra Brincos Dieras Sin maquillaje Chamoy imitando Bronco A ver Es el invitador de Bronco ¿Nos puede cantar una canción? Ya estoy Cansando Este muñeco tambien Allí esta columpiandose Otra vez en columpio No yo estoy haciendo ejercicio señores No estoy Lagartilla y sale Que pues? Que pues mi Tommy? Respondele Les presenta la gárgola de noche Te vas a dejar wey Te vas a dejar Te vas a dejar Chistripaseca Mátame ese perro Mátame ese perro Paso de verga Luper Sparsa wey Se corta Queremos ver como azota este payaso Chamoy Cuando andaba en el tubo Cuando andaba en los bomberos Cuando trabajabas en las chicas bar Que se sintio el palo Te voy a subir otra vez He Tu gordo Sí Mira con el gordito Somos como niños hoy Que no orquir Que se nos orquinue Chamoy C Antonate en colera Jajaja Jajaja Acá viene el otro que también va a salir en el video, mande un saludo, ¿para qué quieren mandar un saludo? Un saludo para mi papá ¿Para cuál papá? Para mi paparito Compa Chuy Ahora sí, a ver mi amigo ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos reportando de aquí desde cerquita del aeropuerto para invitarlos este 3 de mayo al recorrido que festejamos cada año Ahí en Santa Cruz de las Huertas donde va a haber harta cerveza, viejo Ahora no voy a pistear, pero sí Ahí nos esperamos ¿Qué quiere decir? 3 de mayo va a haber una pinche loquerón, viejo Se pone en tanga, minifalda y todo el pedo Porque ya pedos, compadre, nos va a leer, agarramos parejo, viejo 3 de mayo y arriba todos los albañiles, viejo Que se bañen ese día, viejones Y usted, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasó? Manda un saludo, no quieres mandar un saludo para nadie Un saludo, un saludo Papá, la gente bonita del otro lado Venga, vamos a hacer algo Se está recuperando el McQueen Lárrale, lárale Viene Vitor, viene Vitor Vitor está sentando su bombazo Viene el cevichón McQueen, está valiendo un kilómetro de verga Alguien lo disfruta y alguien lo lamenta, tú lo estás pasando super, superior, Vitor, ¿Y aquí qué pasó, güey? Vitor, pues tiene las manos, no, bótese la verga, no. No, güey, que está todo desacomodado. Con Amper, para que agarres más energía para las venciditas. Pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. El que sigue, el que sigue. Una, dos, tres. Esperate, espera a ti. Ay, mi madre. Qué susto, pero... Sigue el Iván. ¿Qué pasó, qué pasó? Ay, me di un perro calambre. A mí también. Ay, no, ya no juego. Ay, hijo de la chingada. ¿Qué pasó, Cevichón? No, 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 no. Estás muy débil, güey. No, 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 no. Muy débil. Con ustedes desde la frontera Tijuana, presentando sus mejores bailes en el Salto Jalisco, compadre. Este es... La Tejana de Tijuana. ¡Ahhh! ¡Uuuu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué espalda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!